como la vez pasada que estaban ahí adivinando bueno esta visita pues es bien alegre para nosotros si la verdad que si nos alegra bastante cuando ellos reciben sus ayuditas porque son personas bien agradecidas y me da ternura ver esa pareja que se aman tanto verdad y tantos años juntos y ahí uno con el otro siempre apoyándose y cuidando a la gran Salome entonces ahorita ellos están dudando si somos o no somos la abuelita no se que se hizo bueno muchas le voy a enseñar que tiene la cancha aquí Nancy y Diego mitad y mitad estas pastillas es gracias a Silvia la chica de Xmex esto es para el dolor de nuestra rodilla que es eso cancha con tal es glucosamina es para que no nos duelen las rodillas para un año tenemos ahí Silvita gracias aquí andas con nosotros en el carro como vivimos más tiempo en el carro que en nuestra casa entonces mejor aquí normal va ahí lo cargamos y ahorita ya nos tomamos las dos del día ¿qué se hicieron? no están imponiendo su leña bueno yo que vamos será o no será serán los nietos o no serán los nietos ahorita vas a bajar ¿cómo? hoy vienen con carga ah sí buenos días buenos días ¿cómo han estado? bien Dios se los pague ¿y ustedes qué tal? aquí vienen visitando chucharinas que venden papas gracias ¿qué venden chucharinas? de yoca ¿sabe? yo diría plataninas o chucharinas ¿cómo son? a chucharinas ¿quieren chucharinas? ¿quieren? que hay muy buenos días buenos días abuelito buenos días ¿un día más? Jesús Jesús santo pasate para dar Jesús en la sombra Jesús santo no ahí como las bolsas de que sal espérame solo vamos a bajar la bolsa que trae hola Salome ¿cómo estás Salome? ven te acabas de bañar ¿qué rico? hay mucho calor ¿vení para para entrar? sí, para mí una para la abuelita bueno ¿Salome? buenos días ¿almisa? 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 ¿quieres? sí, pero ahí está igual ahora gracias dáselo al camarón bañe ¿cuál son? tres, seis seis pulcitos ¿ahí déjalo? sí, ajá agárrate el vuelto gracias 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 ¿cómo han estado? abuelito ¿cómo ha amanecido abuelito? siempre es guapo mire elegante el abuelito ¿verdad? llegando viene el chapacaje ¿ah? ¿y dónde fue a trabajar abuelito? y abajo fue a volar un poco abuelito fue a limpiar que está muy sucio ¿ya limpió allá? sí, fue a limpiar ¿ahí te viene? para él que yo le fui a llamar le dije Jorge mucho calor ahí me loco a la casa le dije ah bueno ahí voy me dice como estaba en la sombra no sentía mucho calor sí pues comamos pues sí, ya la han ido ¿ahí está? ¿o no sé? ah sí ya y el abuelito ¿y la tía? sí le compramos ¿verdad? sí ¿qué la hizo abuelito? ¿tu bolsa? ¿qué la hizo? que no no compramos bien ¿ah? ¿no la da usted? no no, ¿cuántos somos bien? ¿como está pagando más? ¿no? ¿usted somos? ajá ¿ahuelito? ¿cómo han estado trabajando entonces? aquí trabajando viendo qué hace la Salomé entretenida con su muñeca ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿llega solita? ¿se baila? ¿se baña abuelito? de 12 años o de 11 se empezó a bañar solita ¿ah sí? ¿y si se baña bien? sí, se baña bien de 9 años se empezó a comer sol ¿de 9 años? sí ¿usted le fue enseñando? sí a andar como de 8 años o 10 que yo tenía cuando empezó a andar ¿se empezó a caminar? sí le ha cortado a esta mija he luchado mucho con ella ajá porque y ahorita sin que usted le diga nada ella se baña sí le digo bañate mija le digo bueno a ver tengo pereza ajá ya hay calor así le dice me voy a bañar pues me dice si se baña tengo pereza le digo sí tengo pereza ahorita lavando estaba lavando ropa se quitó cuando ah di una vera la lava una vera la lava sí ven pila sin que usted le diga nada ella solita lo hace cuando mi la vista lavando la sopa de ella la sopa mía la telos dice ah ya la ve ya la ve toda la sopa pero y la lava bien la lava bien y la del abuelito también la da eso sí eso sí eso sí solo los de ustedes solo los de nosotros dos tan chula la salomé bien la ayuda ¿verdad? sí la ayuda eso es una gran ayuda para usted abuelito ah sí a veces tengo mucha sopa sucia ella agacha coge sopa y échame en fauna todo lo que a ella le gusta lavar sí lo que a ella le gusta lavar que se la eche en el remojo que haya bastante agua y jabón ah bueno lo primordial si mira la bolita así si mira el trastito así de jabón de la baja tampoco ella lo quiere nuevo todo lo quiere bastante pero lo bueno que le ayuda sí me ayuda lavarse regla la cama lavar los chatos lavar sopita así se me llega no hay agua ahí así no se me va a morder el dedo no hombre quita la uña mucha grita y el chucho no le ha hecho nada ni al gato es que se tiende mira tal vez ah no ya para que miren para que miren ay vos me gustó ay no se van a pelear ay como se llama Tami como Tami 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 y el grande se llama Laika 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 y Tami y el gato el gato se llama Lulu Lulu y es es macho y le pusimos Lulu ¿por qué? pensando que era la Hema y que se es macho pero así ya no le cambiamos nombres me gustó lo bueno que entiendes Lulu 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 todo se entiende Tami 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 se llama Mika otra que perrita ah gato o sea que se va a pasear mire pues cuando lo hagan mucho rejima como no no la revisamos si era M o macho le puse yo Lulu a Lulu le voy a poner la gata le dije Lulu y ahora que es grande ya miramos que es macho y se llama Lulu y se llama Lulu yo ya no le cambié el nombre ahora sí se queda tantito le digo Lulu y ya van en café así no hace mucho le metieron leñazo a ver a ver que el perjuicio hizo le pegaron aquí se vino ahí se tiró ahí pasó todo el día tirada a lo largo de Lulu es la Lulu algún perjuicio fue a ese le metieron un buen leñazo ay pobrecío la luz es seguro veneno le dieron no es veneno no porque si no ya se vio la muerte leñazo le metieron como a la noche en la noche medio se levantó y se fue por allá se levantó la gata y se fue por allá tal vez va a vivir en la mañana lo vimos que estaba echado junto con los chuchos ahí está pero a ver que el perjuicio pasó que le lograron me hace su buen leñazo pobrecito dástima la Lulu el Lulu el Lulu bueno como no hay mucha gaseosa vamos a hacer un tapa todo aquí un poquito para el calcance ¿verdad? bueno los vasos no están bien usados porque una nuera de cortes por los estados más grasas ah bueno sin nada si puede abuelito Jorge es Lulu tu chica tiene bastante unas cosas ¿verdad abuelita? si gracias abuelita por el lado somos poquitos le digo de familia es más iguales iguales ¡Gracias!